Están escuchando esta transmisión especial Y remontémonos Hasta el Gésico La canción no necesita presentación, creo No significa no Me pregunto cuándo se puede ser Digo que para ti no me enjeje Va a venir, viene, de eléctrico Va a venir, no va a venir Oh, va a venir, de eléctrico Dealer Express Quiero decir, me pido Me pido un poco de sorpresa Digo que para ti no me enjeje Va a venir, no va a venir Oh, va a venir De eléctrico Va a venir, no va a venir Oh, va a venir, de eléctrico Dealer Express Recto 105 Recto 105 De eléctrico De eléctrico Va a venir, no va a venir, de eléctrico 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 De eléctrico